Con ella me voy a casar sobre la tierra contra el viento y frente al sol Y algo si estoy seguro, escucha bien mi amor lo que te digo yo Y a mí no solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón Lai la ila, la ira la ira la Lai la ira la ira la